...citar a Pablo y a su grupo porque han sacado un resultado extraordinario, impensable. Yo creía que sacarían dos eurodiputados, jamás pensé que sacarían cinco. Vaya por delante mi modestísima visión sobre el tema, ¿no? Y es un fenómeno enormemente interesante. Yo creo que unos y otros se equivocarán si lo minimizan y se creen de que es una cosa... Bueno, oye, es un calentón o las tonterías de Arriola, ¿no? O sabes, de que son unos frikis, ¿no? Y digo, bueno, si Arriola es el gran ideólogo y el gran analista del Partido Popular hay que echar a correr. Yo ya he hecho a correr, ya no me creo lo que diga, ¿no? Por tanto, Podemos es un fenómeno donde lo que hace es recompone, dinamita, perdón, y recompone el espacio de la izquierda. Es decir, que eso es un dato primero importante. Lo hace con gente joven, muy bien formada. Es otro error de sus adversarios de creer, ah, estos son unos chicos, perdón, de la coleta, que no tienen ni idea y tal. Dicen, mírate los currículums de Pablo Iglesias o de Monedero, ¿no? O del resto, claro, los que me desviaré, aunque luego haya renunciado por relaciones personales, son currículums potentes. Y hay gente que se conoce muy bien la ciencia política, ¿no? Y entonces ese fenómeno, si cogemos los datos, que es lo importante, porque una cosa son las opiniones y otra los datos, ¿no? Efectivamente, es decir, está por encima del 6% en casi todas, menos dos, bueno, aparte de Ceuta y Melilla, menos dos provincias o comunidades, perdón, dos comunidades autónomas, está por encima del 6, ¿no? Y en algunas llega, como estudias, al 36,67%, ¿no? Es un millón doscientos mil votos, que es una cifra realmente espectacular, ¿no? Pero en mi opinión, por lo menos, recompone el espacio de la izquierda y trae a líderes jóvenes, sobre todo, que es el dato importante desde mi visión, frente a líderes viejos, ¿no? Es decir, Cayo Lara, con todo el respeto, o Gaspar Llamazares, que me llevo bien con ellos, no es una crítica personal, pues son líderes del siglo XX, entonces, son líderes del siglo XX. En cambio, Pablo y Monedero, etcétera, son líderes del siglo XXI, que están cogidos a las redes sociales, que ha manejado muy bien, no hemos visto en este plató, todos los que nos están viendo aquí ahora, más la gente desde sus casas, hemos visto el fenómeno Pablo Iglesias, como iba creciendo, ¿no? Y como con gran habilidad, en plan agradable de trato, sin grandes araracas, dejarme hablar, etcétera, se ha abierto un camino en canal entre el PSOE e Izquierda Unida. Por tanto, quienes han, ya con esto a cabo, quienes han de estar muy preocupados, luego hablaremos del PP y los errores que ha cometido directamente, ¿no? Pero quienes han de estar muy preocupados, en primer lugar, es Cayo Lara. Yo, si fuera Cayo Lara, tendría los pelos como escarpias, y luego el PSOE. Es decir, esos son los que me preocuparía, porque les va a hacer un bujero espectacular, y si no, tiempo al tiempo. Bueno, la verdad es que el debate está siendo muy interesante, porque vemos una vez más como Pablo, yo te felicito, se convierte en la gran estrella, y es capaz además de diriblar con unos y otros. Hemos visto a unas figuras importantes del PSOE, casi decirle, oye, por favor, acepta que yo también estoy contigo. En cualquier momento, Antonio Miguel, lo podéis presentar de candidato a la alcaldía por Podemos. Es que ha sido... A Pablo Iglesias no te ofendas, Eduardo, que se lo pones con perdón a huevo. Porque, claro, al final, Isento Ponedi se par de ti. Claro, te has sacado al rey. Te has sacado tal. Hemos de entrar... Francisco, vas a ser el primero en hablar dentro de tan solo unos minutos. Perdóname.